Hola amigos charangueros, les presentamos parte de la conferencia de prensa de la gran obra de teatro Aventurera, en la cual sus protagonistas como lo son Susana González, Carmen Salinas y Alexis Ayala nos contaron todo respecto a la gira que van a tener en la Unión Americana y por supuesto la visita que van a tener en la ciudad de Los Ángeles, California. A continuación te presentamos lo mejor de esta rueda de prensa solo acá en Charanga TV. Es la igualdad de género y luchamos mucho, aunque ya no se maldate a la mujer, no solamente en México, sino en el mundo entero. A mí en lo particular tengo seis nietecitas, yo nieto y tengo una bisniotecita. Me asusta mucho la perspectiva de una lesión a una de mis nietecitas. Me estremezco y estoy siempre pidiendo a Dios que... A mí me llamaba muchísimo la atención, de hecho me daba mucha curiosidad del por qué hacían comentarios sin ver la obra, ¿no? La gente que hacía ciertos comentarios era porque no había visto la obra y algunas personas, de hecho un productor, Carlos Tesler, que fue a ver la obra, uno de los productores de Sal y Pimienta, salió fascinado. ¡Ay, bien lindo! Sí, sí, salió fascinado y me dio muchísimo gusto porque es un claro ejemplo de que cuando ya has visto un producto, un proyecto, entonces ya tienes conocimiento de causa y ya puedes opinar acerca del proyecto y me dio muchísimo gusto que entrara a saludarme al camerino y... ¿Nos mandó champaña todos? Sí, no, y estábamos felices porque ellos estaban felices, ellos eran en ese momento público y ese día, bueno, fue uno de tantos días que tuvimos un público maravilloso y se la pasaron muy bien, entonces ese es nuestro compromiso, que se la pase bien el público y eso es lo que importa, que la gente que sí va a ver el proyecto, creo que ellos sí tienen derecho de opinar, cuando no lo has visto, pues qué vas a opinar, ¿no? de algo que no has visto. Como han dicho doña Carmen y Susana y como puede decir Pallín, igual que Gerardo, yo opino esto, pero apoyando un poco lo que dicen, es una obra de seres humanos que se plantea en una época maravillosa de México, que todos los latinos tenemos que ver que ya se perdió ese centro nocturno que eran los años de los 50's. Realmente es un reencuentro que van a lograr todos los mexicanos que viven por acá con su cultura, van a revivir Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalajara y la Ciudad de México de 1949 a 1957. Todos los visuales fueron creados específicamente para ilustrar escenográficamente la historia, eso tiene un gran valor y es un homenaje al cine mexicano, pero no es una obra de teatro, se trata de un espectáculo multimedia de primer nivel, tiene más de 80 metros cuadrados de pantallas, escenografía no tiene por qué ser siempre corpórea, ni de madera, ni subir, ni bajar en mecánica teatral, yo creo que hay muchas formas de representar una historia y es el caso de aventurera. No podíamos Juan Osorio y su servidor presentar una aventurera con los mismos recursos de hace 20 años, teníamos que mostrar lo que han avanzado las artes escénicas sumadas a la tecnología, más en los Estados Unidos, que son uno de los principales productores de espectáculos en el mundo. Tú vas a Las Vegas y ves shows mágicos y, perdón, pero en México hay mucho talento y hay muchos recursos y verán que se van a sentir orgullosos de la manufactura mexicana, que van a recordar a su país, varios van a llorar con la orquesta en vivo dirigida por Juan Manuel Víguez y nos sentimos muy orgullosos de exportar teatro a este país que son los maestros del espectáculo.